Para toda mi gente que está presente, toda mi gente mexicana Y esto dice No me falten al respeto, me pongo violento y pudo arremangar Me colmaron la paciencia algunos individuos que andan a curar Por la buena soy un ángel, pero por las malas, peor que satanás Sé que ser bueno, soy bueno, sé que ser malo, hay que ser maldito Conforme yo fui creciendo, prendí las reglas, que son palo piso Palo amigo, yo despezo un favor, agradezco, que error no permito Tierra mi renta de trabajo, la munición y algunos explosivos De una pulga de ese vidrio de mi camioneta, estar protegido Paso montañas, pecheras, bombas militares y cuernos de chivo Yo logro lo que propongo y también dispongo de mucho poder Si alguien se pasa de liso, pues lo arremangamos en un dos por tres Discriminar, para su negocio se encuentran al cielo También disfruto la vida, las noches de día se me hacen pisteando Odiado de camaradas, y además la banda jalando De vigilancia mi gente, siempre estar pendiente por si hay algo extraño Los problemas no me gustan, pero no me asustan, pronto lo resuelvo Si se puede es con palabras, y si no con balas, yo no me detengo Los enemigos que tengo, tarde que temprano, los mando al infierno Ha quedado por ahí complaciendo, como no